Buenos días, mis entertitos, pues tenemos el día pintoncete y de comer nos hemos hecho un pa' de huevos fritos con ajo. Mirad qué día se me ha presentado hoy, patriarcas, ahí liado la lumbre, patriarcas. Y ahí está mi fría comiéndose unos huevos, está bien frito con ajo. Mojamos una sopilla de pan. Y para adentro. Y de verdad, Coca-Cola. Fresquita, siempre operativa, que nunca falte. Y de segundos, paté. Buenísimo. Y mi prima quiere un poco de pan. ¡Vamos! Acompañada también con un poco de paté y de postre, un pa' de caña de chocolate. Mientras que todos aquí estamos todos resguardados de las lluvias varias. Y Mireia, a tope, la tita acá y el tito Baterra, un saludo. ¡Viva la comida! ¡Viva la comida! ¡Viva la comida!